El edificio en el que estamos Soy Mariano Rosel, estamos en Azopardo, partido de Puan, y soy el propietario de la despensa Rosel, que es un ramo general que está tratando de resurgir. El edificio en el que estamos, la construcción de la época de esplendor de Azopardo es de 1927, siempre fue local comercial, más la vivienda. Ha tenido distintos rubros, desde carnicería, veterinaria, ramos generales en algún momento, boliche de tragos. Y por una cuestión de herencia familiar, mi abuelo ha tenido en Puan una despensa, que se llamaba despensa Rosel en la década del 60, y que, bueno, yo traté de, huyendo de la vorágine de la ciudad de Buenos Aires, encontrar un lugar donde poder trabajar de forma más tranquila y homenajeando, en cierta manera, esa herencia de los abuelos y recrear un ramo generales en el tiempo moderno. Desde el nombre, en principio, que lo que hace es homenajear el emprendimiento que tenía mi abuelo, y que, bueno, que es una alegría para mí poder continuarlo, y sobre todo que, en cierta manera, se dio como un compromiso, como un proyecto, que en el momento que se lo comenté a mi abuela, le produjo una emoción importantísima, y que me da pena que lo que se viene concretando, ella no lo haya podido ver, porque, bueno, falleció ahora, el año pasado. Bueno, Azopardo es una localidad del municipio de Puán, que está a 22 kilómetros de la cabecera del partido Puán, sobre la ruta provincial 67, que es la vinculación entre Juan Manuel Suárez, Pibué, Huaminí, con la línea de Huatraché, San Martín en La Pampa, Jacinto Araos. Mucho de lo que me movió a buscarlo como lugar de residencia es que yo me escapé de Buenos Aires disparándole a la locura de lo que se vive en las grandes ciudades, y en etapas fui bajando varios cambios. Viví un tiempo en Puán, que es tranquilo, viví un tiempo en Villa Iris, casi cuatro años, que es muy tranquilo, pero ya viniendo a Azopardo ya directamente es una sobredosis de tranquilidad. De cierta manera yo creo que es una forma de rescatar la calidad de vida en que el ser humano en algún momento supo tener y que la urbanidad y la modernidad han cambiado tanto. Despensa Rosel los espera con las puertas abiertas, esperamos cada vez poder ofrecer mejores servicios, pero bueno, el camino ya está funcionando y serán todos muy bienvenidos y quedan invitados a pasar en cualquier momento. El que no puede volver por ella a la huella...